Delincuentes penetraron a una empresa financiera y cargaron allí con más de un millón de pesos en efectivo. El propietario de la empresa, el señor Guzmán Camacho, que ha sido el más afectado por este robo millonario, criticó la poca vigilancia en la zona, además de que indica es una suma considerable. Los antisociales, según relata, desmontaron previamente el sistema de vigilancia y así pudieron cometer este hecho con mucho más facilidad. Se llevaron aproximadamente como uno, más o menos como un millón de pesos. ¿Cómo fue? Bueno, introducieron por una ventana ahí, vinieron los aprensivos y rompieron la caja, la caja fuerte. Y nada, dimos parte a la policía, fuimos varias veces a la policía ayer y vinieron los científicos a... aquí al hecho, aquí. Vamos a ver si ellos resuelven. ¿De seguridad fueron captados, los niveles, los delincuentes? Bueno, sí. Aquí porque ellos se llevaron todos los equipos de la cámara. Aquí dentro no, porque no dejaron nada de eso. Si no, una cámara de allá afuera fue la que captó un carro. Pero se ve en una parte que es rojo y en otra parte que es de que todos se cogieron de aquí en Navidón y supuestamente de que es gris. Entonces no sabemos todavía hasta dónde es el asunto. ¿Y cuántos eran? Supuestamente son dos. O sí se ven cuando se montan allí, que son dos. ¡Gracias!